Que si te extraño, y como no hacerlo, como no extrañar esos grandes ojos, esa hermosa sonrisa, esa dulce mirada, como no extrañar esa hermosa voz, como no extrañar la melodía con la que me decías las cosas, ha sido mi culpa y te he perdido, estoy arrepentido y quisiera decirte lo, pero no lo haré, porque ayer te he visto con él, caminando, tomados de la mano, arrepiento el haberte dejado, y el haberte perdido, dicen que para que amar, para que sufrir, si luego un día se olvidan de ti, eso ha pasado contigo, pero aquí yo fui la culpable, no supe valorarte, no supe escucharte, no supe entenderte, lo único que hice siempre fue agobiarte con mis problemas, siempre fue contarte mis penas, siempre fue decirte por lo que estaba mal, por lo que estaba enojado, siempre me desquité contigo cuando tenía un mal día en el trabajo, nunca fue tu culpa, nunca fuiste tú el del error, no debía hacerte tanto daño, porque ahora que no te tengo, me haces falta, ya no tengo esa persona que estaba conmigo, diciéndome que todo estaría bien, ya no tengo aquella persona que con su dulce voz y sonrisa, me llenaba de ternura la vida, ya no tengo a quien decirle amor, ya no tengo a quien decirle mi vida, y todo ha pasado, por culpa de mi estúpido orgullo, de mi estúpido ego, te he perdido, sé que no volverás a mi lado, y jamás volverás a estar conmigo, porque te he lastimado, y ahora eres feliz, no pienso arruinarte más la vida, no pienso volver a buscarte, porque a pesar de que estoy arrepentido, te he lastimado demasiado, y no mereces esto, solo mereces a alguien que te cuide, que te valore, que te escuche, que te quiera como la persona que eres, no una persona que solo se preocupe por sí misma, solo quiero que sepas, que si te extraño, que si me haces falta, que si miro a las estrellas preguntándote cómo estarás, si aún pensarás en mí, que aún miro tus fotos, y lloro sobre el ordenador, que aún me duele, y que te recuerdo con una sonrisa en el rostro, mientras una lágrima rueda por mi mejilla, solo quiero que seas feliz, y que alguien más pueda pegar aquellos pedacitos del corazón que yo rompí. ¡Gracias!